Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Star Divalé en el Team Mercajoja y deciros antes que nada que muchísimas muchísimas gracias por el episodio anterior que si no lo habéis visto lo tendréis aquí en una tarjetita, en la primera tarjetita siempre aparece el episodio anterior y al final del vídeo aparece toda la lista de reproducción por si te has perdido algún episodio o si la estás viendo más tarde y quieres seguir con la serie pues ahí tienes toda la lista de reproducción bien ordenadita y para que la puedas ver sin problema, para que no te pierdas ninguno de los episodios deciros que muchísimas muchísimas gracias, ha tenido un apoyo increíble, no sé el por qué bueno la serie al completo está teniendo un apoyo increíble, la verdad no me puedo quejar es de agradecer, de verdad, si dejáis el like, comentáis y todo eso, de verdad que a vosotros no os cuesta nada tardáis dos segundos no os cuesta nada, es totalmente gratuito y encima pues a mí me ayuda y el canal pues sigue creciendo y todo eso, vale así que tanto me ayudáis a mí y yo os lo agradezco de corazón y eso, el último episodio ha tenido como, no sé si llevará 20 y pico likes 300 reproducciones, una locura, una absoluta locura, la verdad, así que os lo agradezco muchísimo la verdad es que el episodio anterior era bastante interesante, si no lo habéis visto, pues lo digo hicimos el invernadero, hicimos el autobús, o sea ya tenemos el desierto desbloqueado que ya fuimos también en el anterior episodio y también pusimos aquí a construir, que eso era lo que venía a ver el establo, vale, para el tema de la comida, porque ya si no lo habéis visto en el anterior episodio pasamos muchísimos aprietos con el tema de la comida en lo que viene siendo la cueva calavera si no lo habéis visto, vaya, hay un clic, casi muero, bueno, casi muero no, iba a morir 100%, menos mal que llevaba muchísima comida, y con esta espada, pues la verdad es que cuesta bastante, la verdad es que cuesta mucho qué lástima que no pueda pasar con el caballo por aquí, de verdad, eh no sé si lo podré cambiar, lo voy a cambiar rápidamente, a ver si pudiese mejorarlo aquí es que no puedo poner esto, pero, y ahora por aquí puedo pasar con el caballo por aquí sí que puedo pasar con el caballo, entonces se va a quedar en este lado para yo poder andar con el caballo por ahí, y si no, pues por aquí, en este, pues me da igual que esté separado bueno, vamos a hacer las cositas, eh, bueno, ya he hecho el tema de los animales eh, tenemos ya, eh, el regadío automático, así que ya vamos a gastar muchísimo, muchísimo menos energía tenemos, eh, ya el caballo, que también lo hicimos en el episodio anterior, o sea, el episodio anterior es un episodio completísimo, también hicimos la feria de Stardew, vale, que conseguimos lo que viene siendo una nueva, eh, fruta estelar, que si no la habéis visto, pues pasaros, porque merece muchísimo, muchísimo la pena y ahora lo que tendría que hacer es un poquito de farmear oro, ¿no? eh, debería de farmear oro, o incluso madera noble, eh, la verdad es que de farmeo vamos bastante bien lo que pasa es que a la cueva calavera no puedo ir, no puedo ir porque, eh, hasta que no tenga las, eh, vacas y empiecen a dar quesos, eh, no voy a poder ir, porque no tengo alimento suficiente como para poder, eh, estar allí y no tener ningún problema con, con los bichos o comprarme una espada mejor, que también puede ser la solución, ¿no? comprarme una espada un poquito mejor, porque esta es verdad que se queda bastante corto o comprarme la de Osidiana, que no sé si la tengo, no recuerdo si la guardé o la, o la vendí porque puede ser que, que la vendiese, eh, seguro, la vendí vale, pues nada, vamos a ir a clean, abro las geodas y vemos unas cuantas cosillas a ver lo que podemos ir haciendo vamos a donar lo que nos haya tocado en, en las geodas que bueno, ha sido estas tres cositas, esta ya la tenía yo de haberla conseguido en el desierto así que, mira, ya tenemos estas dos estanterías hechas y estas las podemos completar un segundo, voy a mover esto aquí y esto aquí me gusta tener los rollos ahí todos juntitos y ya está, ahora vamos a, a completar esa, esta línea y vamos a ver que recompensa nos han dado eh, porque no me acuerdo de la recompensa, la verdad vale, nos ha dado, no sé si ha sido el cristal de música la piedra esta de música o algo, pero vaya tampoco nada importante cuando nos dé algo importante sí que la recogemos mientras pues, bueno, ahí se pueden quedar y el tema de decoración, pues lo mismo la dejamos mientras que no mientras que no tengamos una casa un poquito más grande porque es que ahora mismo la casa es muy pequeña y no podemos meter nada ve a la playa a recolectar algo a ver si podemos ganar algo de dineretes y se acerca el día del cual vamos a ganar muchísimo dinero cuando os digo muchísimo dinero vamos a ganar muchísimo eh, lo que pasa es que va a ser el día 28 porque aquí hemos sembrado todo el rato calabazas eh, si no habéis visto el episodio en el cual vendemos las calabazas y ganamos un pastizal que no es en el anterior, sino el otro aunque en el anterior pues teníamos ese dinero y lo gastamos pero en el anterior pues eso vimos como vendíamos esas calabazas y lo que habíamos ganado de, no sé si eran 48.000 limpios por ahí un pastizal increíble para ser el primer año ya os digo que hacer el camino Team Mercajoja pues es mucho más fácil te lo soluciona todo porque no te va obligando a hacer cosas que tú no ves necesario como por ejemplo tener que estar gastando dinero en mejorar establos en mejorar corrales para conseguir los patos para conseguir la pata de conejo todo eso, ¿sabes? entonces no te van metiendo tanta presión y no tienes que tampoco sembrar todas lo que vienen siendo todas las semillas para ir consiguiendo un poco de cada no estás obligado a tanto y entonces pues merece mucho la pena entonces una de las cosas que me gustaría que me pusierais bueno, no sé si hacerla o no hacerla porque lo malo es que no lo vais a poder ver hasta que no la haga porque cuando suba este vídeo ya habré terminado lo que viene siendo el... el otoño así que no va a dar tiempo para que me podáis responder y lo que estoy pensando no sé si invertir este dinero en carambolas y plantarlas ya en lo que viene siendo el invernadero no sé si plantar si hacer carambolas o grosellas ¿qué es mejor? yo creo que carambolas son mejores ¿verdad? bueno seguro 100% la carambola está ahí con la fruta milenaria entonces por eso yo creo que a lo mejor me merece la pena irme al desierto y coger carambolas y plantarla para en el invierno ir teniendo un poquito más más carambolas por aquí y con esto podemos hacer semillas y no hay que estar comprándolas ¿sabéis? con esto hacemos las semillas y la vamos reproduciendo y vamos teniendo carambolas aquí todo el rato tenemos unas pocas fresas estos son grosellas y una carambola si vemos que a lo mejor no queremos hacer carambolas pero si hago carambolas las fresas y las grosellas desaparecerían cuando tuviésemos semillas suficientes como para llenar lo que viene siendo todo todo el invernadero así que vamos allá dormimos esto es lo que hemos vendido he estado un poquito decorando siempre bueno en esta serie sí que es verdad que recomiendo un montón si abrís geodas que vendáis las piedras y si estáis empezando aunque no estéis por el lado de Mercadojoge que estéis haciendo en el centro comunitario venderlo que os den las omni geodas o las geodas que vayáis abriendo porque cada geodas cuesta 25 y mira con esto ya te has ahorrado 3 geodas con estos son 4 y no sé te va mereciendo muchísimo muchísimo la pena por lo menos recupera todo lo que has invertido incluso ganas algo entonces merece la pena y al principio pues en que la economía es un poquito más dura pues es un buen consejo ya después y una vez que tengas una economía un poco más solvente pues ya si te la quieres quedar por yo que sé por coleccionarlas porque te haga falta en un futuro que hay algunas que sí que la piden a futuro pero bueno no todas pero si te la quieres quedar por colección porque te gusta tener un poco de todo pues te la puedes quedar y listo vale lo que he estado haciendo ha sido decorar bueno he cerrado lo que viene siendo lo de las vacas aquí está y el tema de las vacas es que es bastante caro vale ahora mismo va a ser bastante bastante caro porque hay que comprar cada vaca que creo que son 4.000 cada vacas después hay que comprar el autorrecolectador este el autorrecolectador que vale 25.000 o comprarme el cubo y estar ordeñando las vacas yo que también podemos hacerlo al principio y no habría ningún problema pero una vez que salgan las calabazas si que no vamos a tener problemas entonces yo creo que merece la pena esperarnos para el invierno para tener las vacas ¿no? necesitaría mejorar el corral por ejemplo para que la comida se pusiese automáticamente eso también sería un buen punto debería de mejorar el establo para que todo se pusiese automático pero bueno es que estamos hablando que estamos en el año 1 y lo quiero tener ya todo automatizado pero bueno poquito a poco lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir consiguiendo seguro ¿vale? entonces yo creo que me voy a ir a la cueva calavera vamos a probar esto da comida da ganas de untarla esto no da energía no da nada ¿vale? entonces no nos merece la pena eso así que lo vamos a vender sí o sí y tenemos un problema la verdad el tema de comida para ir a lo que viene siendo la cueva calavera que no tenemos comida mira he hecho uno de cada porque tenía para uno de cada así que los guardamos tenemos tres todavía no puedo hacer nada con ellos lo primero que voy a mejorar con eso va a ser el pico seguro 100% va a ser el pico esto no va aquí creo esto va aquí aquí vale y ahí tenemos los barriles que están muertos risas que lo suyo sería empezar a hacerlo de las carambolas y ponerlas ya invirtiendo el dinero que creo que es lo que vamos a hacer voy a recoger todo esto porque esto también da bastante dinerete no da mucho pero al principio mira te ayuda bastante y si te dan mil o dos mil pues mira eso que te llevas y te puede tener la diferencia entre comprar una vaca y no puedes la comprar ¿sabéis? entonces te viene bien viene bien siempre así que lo recogemos esto es totalmente gratis sin hacer ningún esfuerzo y bastante sencillo me voy a ir al desierto ¿vale? me voy a ir al desierto y vemos lo que hacemos por allí vale estamos aquí en el desierto y lo que vamos a hacer pues va a ser yo creo que me voy a comprar las carambolas ¿vale? me las voy a comprar todas creo que sí me las voy a comprar todas aunque las vacas sería bastante interesante para el tema de no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer vamos a comprarla ¿vale? vamos a jugar diferente lo suyo sería comprar las vacas primero ¿vale? para tener comida poder ir al desierto y ya invertir el dinero y con lo poco que tenemos sembrado que vayamos ganando un poquito de dinero etcétera pero vamos a jugar un poco diferente porque eso sería lo modo seguro eso sería lo más fácil y lo más sencillo de hacer lo suyo vamos a arriesgar un poquito vamos a jugar un poquito diferente y con lo sigo chumbo vamos a intentar sobrevivir dentro de la mina ¿vale? digo que vamos a intentar sobrevivir hasta encontrar una esquila prismática una vez que encontremos una esquila prismática se nos van a quitar muchísimos muchísimos problemas de la mina os lo prometo ¿por qué? porque la espada galaxia pues ya sabéis que es la mejor y bueno no es la mejor arma pero sí es la mejor espada y es la más completa y para estos bichos viene que ni pintado porque esta ya estáis viendo que es más lenta que el caballo del malo no os voy a poner todas las partes de lo que viene siendo la mina os pondré lo más interesante o lo que vea que nos toca algo interesante si no nos toca nada interesante pues nos habremos ido con las manos vacidas y ya está ¿vale? ojalá ojalá nos toque dos esquilas prismáticas del tirón en esto ya que tenemos doble de de gemas ojalá que nos toque dos esquilas prismáticas así que bueno voy a picar y a ver lo que pasa ¡uh! hemos pasado de zona chavales y hemos llegado a una zona la cual no vamos a pasar pero hemos llegado al nivel veinti veinticinco que nos pedía o sea ya estamos en el nivel veintinueve y esto es una zona de monstruos la cual no vamos a hacer aparte la hora que es son las once y media y con esta espada pues lo vamos a pasar muy mal ahí vamos a tardar muchísimo tiempo y no me quiero gastar el único higo chumbo que me ha quedado ¿vale? hemos conseguido cuatro y me he tenido que gastar tres más las dos barritas campestras que tenía así que bueno hemos gastado toda la comida otra vez y es que es normal es difícil es difícil me ha vuelto a tocar esto de las anguilas de estas voladoras y joder que complicado es no es el problema no son las que te vienen de frente que bueno que más o menos pues te las apañas y las salvas ¿sabes? el problema son las que te vienen por la espalda ese es el problema y de iridio hemos conseguido bastante poco hemos conseguido bastantes cositas voy a guardar así un poco no quiero guardar el tema de los diamantes ni nada porque lo queremos vender directamente lo queremos vender y listo los cocos ¿dónde lo estaba guardando yo? aquí mismo ¿no? vale pues los cocos van aquí lo digo chumbo me lo voy a llevar como comida y los minerales los vamos a vender ahora mismo esto lo vamos a vender todo esto sí y esto lo tenemos que plantar y esto nos lo llevamos para el otro lado hay que tener cuidado con el bicho ese porque nos puede dar un golpe y matarnos ¿vale? así que yo me voy a dormir ya sin tener más ningún problema vamos a dormir y vamos a ver cuánto hemos ganado yo creo que bastante dinerete hemos ganado he intentado encontrar aquí la prismática no ha salido ya sabéis el juego te lo va a dar cuando cuando vea que te la puede dar ¿vale? cuando vea que ya está muy agobiado pues cuando te la va a dar no hay otra cosa pues hemos ganado unos 6200 oye pues ni tan mal ni tan mal también os digo que ha sido gracias a los minerales que hemos encontrado a las gemas y es verdad que hemos encontrado una beta de diamante y nos ha dado dos diamantes gracias la habilidad funciona para algo menos mal nos ha dado 10.000 ah vale porque hemos conseguido lo de sí lo de ¿cómo es esto? a ver si lo digo lo del nivel 25 y te da recompensa ahora lo que pasa es que te hace otra misión que te da otra misión que es llegar al nivel 100 creo en la siguiente no sé si es al nivel 100 o nivel 75 o algo de eso no creo que ya es directamente al nivel 100 pasa de ese nivel al nivel 100 así que bueno el nivel 100 sí que sí va a tener que esperar un poco más la miel la vamos a procesar para no tener los barriles ahí muertos del asco ¿sabéis? y nada vamos a mirar el tema de los animales y a darnos esos 10.000 ahora vamos a sembrar y vamos a comprar lo que viene siendo nuestras vaquitas vamos para allá es lunes lo que no sé si va a estamar bueno vamos a sembrar mientras y ya después vemos el tema de las vacas ¿vale? oye no sabía que se podían saludar a los animales subido en el caballo como siempre los tengo encerrados en corrales entonces pues nunca entro con el caballo pero hostia que curioso se puede saludar encima del caballo no sé si eso se podía antes o es nuevo no lo sé no tengo ni idea la verdad tengo ganas de mejorar esto y que se ponga ya el automático igual que en lo de las vacas igual voy a querer que se ponga automático rápido pero bueno vamos a sembrar vamos a ver cuánto podemos rellenar tenemos 33 ¿no? me deja un huevo sin hacer bueno no pasa nada se me perdona y listo bueno como Marni no estaba trabajando he venido aquí a Robin a ver lo que podemos hacer no sé si mejorar la casa o construir al mejorar yo que sé el cobertizo no ahora mismo no pero el establo podría estar interesante o si no el corral el corral no podemos porque son 20.000 y no lo tenemos pero el establo sí que lo podríamos hacer un poquito más grande y tener 12.000 y que pueda ser 8 animales 8 animales sí yo creo que vamos a tener solamente un establo ¿no? uno o dos no lo sé ya lo iremos viendo a lo mejor lo muevo aquí ¿sabéis? y otro aquí que quede ese espacio un poco más libre bueno ya lo veremos ahora mismo lo voy a poner a mejorar sí vamos a dejarlo ahí mejorando y ya está después ya sí que voy a mejorar lo que viene siendo nuestra casa la casa vale 10.000 10.000 y 450 trozos de madera así que es bastante sencillo hoy no puedo ir a la mina así que vamos a ir a clean vamos a abrir las geodas y voy a recolectar un poquito de madera y eso porque de madera sí que es verdad que estamos un poquito pelados ya que hemos visto que el corral por ejemplo a nivel 3 pues ya cuesta 500 de madera la casa vale 450 de madera o sea que la madera nos va a hacer falta y ahora en invierno los árboles de aquí no crecen entonces vamos a talarlos y vamos a aprovechar y a ver si alguno creciera para invierno en estos 6 días que quedan vale así que nada vamos a abrir esto en clean que son 4 omni geodas no sé si en las omni geodas te puede tocar la esquina prismática creo que no creo que solamente es en la mina así que la probabilidad es baja oye nos siguen dando cositas para donar ya hemos completado esta estantería también así que ahora llegamos a la playa recolectamos y nos vamos a talar madera y a gastar esta poquita energía que nos queda que no es mucha así que y ya está y pasamos de día ok pues dormimos vendemos y hoy pues habéis visto que no hemos ganado apenas dinero un poquito de la mayonesa como siempre la agricultura ahora mismo nos está dando 2000 y esto que hemos recolectado un poquito a ver cuál es la diferencia entre una mayonesa y otra mira esta mayonesa que es normal que es como esta pues mira qué diferencia de precios son casi 100 de oro que te vale es que las de oro valen más o menos igual que una mayonesa sombría entonces merece muchísimo más la pena la mayonesa sombría que cualquier otra mayonesa ¿no? esta se hace de oro no me acuerdo si la mayonesa sombría se hacía de oro ostras se me ha ido se me ha ido de la cabeza la verdad no sé si tiene mejora de calidad o siempre son así no sé vamos a mirar a ver cómo está el día vamos a intentar comprar lo que viene siendo las vacas ¿vale? he estado haciendo lo de las gallinas he puesto ahí a hacer la mayonesa están saliendo otra vez los arbolitos de aquí he talado antes hemos ganado bastante bueno esto todavía pues esperamos ahora que estoy mirando tenemos muy poco dinero bueno ya está se va bueno pues entonces no vamos a comprar nada porque se acaba de ir madre mía que día más de esto el horario es malísimo el de Marni es malísimo es difícil lo suyo es venir durante el fin de semana sábado viernes viernes, sábado y domingo es lo suyo de venir porque sabes que es cuando va a estar fijo aquí la gente trabaja los sábados y domingo fijo y ahora ya durante la semana pues ya es más complicado pillarlo ¿vale? pero mientras tanto siempre puedes pillar ese tiempo y la verdad es que está bien pero joder que durante la semana no estoy trabajando ahí un poco también te digo pues no sé lo que vamos a hacer hoy la verdad es que hay poco que hacer yo estoy quitando todos estos árboles porque no quiero que me crezcan por ahí y no sé qué hacer la verdad hay poquito poquita cosa no sé si encerrar ya a los pollos yo creo que lo voy a encerrar ya voy a hacer el corralito por aquí y ahora ahora os lo enseño para quien no sepa cómo poner doble puerta porque mucha gente intenta hacer esto y de unirla así le sale esto lo suyo bueno lo suyo y lo que tienes que hacer es esto ¿vale? tú tienes la doble puerta pones una aquí y ahora tienes que poner la valla en este lado y ya sí que te deja unir una doble puerta ¿vale? por si alguno no lo sabía o cualquier cosilla pues ya lo sabe y para que lo sepáis vaya más que nada a ver si se mueve el pollito y puedo seguir poniendo la valla por favor ahí sí vale hasta ahí y ya pues por allí ya está ya te has quedado fuera y ahora le ponemos por aquí detrás podría ponerle unas entradas aquí pues sí pero no me gusta me gusta quedarse así me gusta que se quede así la verdad así así me gusta así me mola me mola no sé si pone la puerta o aquí cerca o aquí lejos la voy a dejar ahora mismo y siempre hay tiempo de moverla pero ya están encerradas ahora aquí pondré otro corral y y esos dos serán de gallina y a lo mejor aquí pongo otros dos corrales y lo hacemos de patos ¿vale? y yo ya creo que no voy a tener más animales con estos dos corrales con estos dos de aquí que son cuatro corrales y dos establos vamos más que bien de animales lo que quiero es tener muchísimos cultivos y los cultivos estoy pensando estoy pensando en bueno cuando tengamos el tema del iridio pues sí que a lo mejor me replanteo esta zona ¿vale? esta zona a ver cómo quedaría con iridio y hacer el camino más estrecho o que venga por aquí por un ladito o venga por el otro lado de alguna manera ¿vale? y hacer unos cultivos bastante bastante grande y hermosos para tener bastante dinero y ya está y todo lado derecho de cultivos lado izquierdo animales y creo que con eso podemos tener muchísimo muchísimo dinero después cabaña pues aquí podemos poner otra aquí podemos poner otra podemos poner cabaña por muchísimo muchísimo lado incluso el caballo si molestase lo pondría yo por aquí por este lado y ya está así que lo que vamos a hacer va a ser ir a farmear algo y poco más y dormir el higo chumbo ¿se puede hacer algo? bueno lo he metido ahí a ver lo que nos da el higo chumbo tengo curiosidad la verdad a ver lo que nos puede dar digo voy a probar si se puede meter el higo chumbo toma ahí se puede meter vamos a dormir no voy a farmear nada porque tengo el tiempo justito para terminar de grabar lo que viene siendo el otoño así que tengo que darme un poquito más de prisa y pasar los días un poquito más rápido que eso es lo que no hay que hacer hay que aprovechar toda la energía ya que cuando a lo mejor necesites farmear pues no tienes energía suficiente para farmear todo lo que quieras ¿sabes? entonces lo suyo es siempre aprovecharla pero bueno hemos dormido estoy un poquito apurado de tiempo para el tema de la grabación así que bueno lo pasamos no pasa nada y vamos a mirar el tema de animales y eso ¿vale? y a ver si puedo comprar hoy las vacas por favor el higo chumbo está ahí procesándose cuando se termine de procesar pues venimos lo recogemos y a ver lo que nos da a lo mejor nos da para más comida ¿sabes? nos merece más la pena eso que el higo chumbo en sí y a lo mejor nos da mucho dinero y encontramos una fuente de riqueza ¿sabéis? entonces no lo sé ya lo veremos tenemos nuestras primeras grosellas sí señor ya tenemos unas cuantas grosellitas así que esto ya va empezando a dar sus frutos y no sé si no creo que no creo que vaya a hacer semillas de grosellas creo que lo que voy a hacer es guardarlas y procesarlas para hacer vinos de grosellas las que son sin calidad ¿sabéis? las que son normales las otras me las voy a guardar y las voy a vender directamente igual que eso y estas pues sí estas normales pues las hacemos ahí y vendemos los vinos esos de grosellas pero estas que son de calidad buena pues las vendemos y sacamos más beneficio que otra cosa nos merece más la pena eso que estar haciéndole el vino porque si no si no nos lo va a dar de calidad oro pues no nos merece la pena así que vamos a para Marni y a ver si puedo comprar ya las vacas por favor ¿ha terminado de mejorar ya lo que viene siendo esto? ¿o no se ha terminado de mejorar? sí ya se ha terminado de mejorar podría intentar mejorar pero no tengo dinero para nada para nada porque voy a comprar las vacas y el cubo como poco el cubo de la leche tengo que comprar y poco más vamos a ver suerte o no suerte nada son las 8 de la mañana así que esperamos por fin Marni está trabajando hija madre lo que me ha costado encontrar a Marni trabajando joder chaval que trabajito ha costado vamos a meter vamos a poner el nombre de suscriptores sí señor voy a buscarlo en el último episodio la primera vaquita se va a llamar Benjamín ¿vale? que puso el comentario de que me parecía a Rubiño ¿no? a Rubiño a Rubiño el youtube este de de Carlos Dutti bueno que subía Carlos Dutti y ahora sigue subiendo Carlos Dutti pero bueno ojalá ojalá pueda tener el mismo éxito que él la verdad así que muchísimas muchísimas gracias por el comentario de verdad y espero que estés viendo el vídeo si estás viendo el vídeo comenta por ahí y así pues sabré que te ha pasado otra vez y vamos a comprar una segunda ah solo vale 1500 creía que costaba 4000 cada vaca cuesta 1500 nada más entonces compramos todas las que las 8 creo yo que podemos comprar sin ningún problema el siguiente comentario es de Miguel que pone unos corazoncitos así que muchísimas muchísimas gracias por pasarte por dejar el comentario dejar tu like y eso que muchísimas muchísimas gracias con ese pequeño gesto ayuda muchísimo así que si te has pasado por aquí lo mismo pon unos corazones o pon lo que tú quieras y con dejar vuestro like y todo eso pues agradece un montón si vosotros queréis tener vuestros animales pues solo con poner cualquier comentario estaréis participando y lo pondré totalmente aleatorio así que vamos a comprar unas cuantas más no sé dos más a lo mejor o por ahí siguiente vaquita que va a tener el nombre de Begoña que muchísimas muchísimas gracias por el comentario no sé por qué nos ha puesto mayúscula esto no lo he entendido yo eso Begoña ahí tienes tu vaquita y lo dicho si dejas tu like y tu comentario pues agradece muchísimo y sabré que te habrás pasado por aquí también seguimos comprando más vacas el siguiente va a ser a ver anime vamos a ponerle el nombre de anime anime ok muchísimas muchísimas gracias por el comentario y seguimos comprando animales más vacas y creo que va a ser la última porque si no nos quedamos sin dinero vale va a tener comentario de el nombre de julio de julio se va a llamar julio ahí estamos julio ahí estamos pues lo dicho muchísimas muchísimas gracias por vuestro comentario y ahora espérate que no lo haya aliado no uy menos mal que no he comprado otra porque esto hay que comprarlo sí o sí y el radiador se lo tengo que comprar también sí o sí entonces bueno ya tenemos estas dos cositas tenemos las vacas tenemos el cubito y el radiador lo tendremos para invierno sin ningún problema porque ahora después vamos a hacer un montonazo de dinero y nos hemos quedado con 777 debería haberle puesto el nombre a una vaquita de 777 o vegeta o algo de eso así un poquito tirándonos el triple vale pues voy a craftear lo que viene siendo todas las mayoneseras y todas las cositas así que nos vamos a llevar todo lo que nos haga falta para craftear que va a ser esto esto nos va a hacer falta cobre que hay que quemar ¿verdad? un segundo vamos a mirar el crafteo para la presa de queso ah amigo se hace con madera noble eso ya va a ser una aliada mayor pero bueno tenemos tenemos seguro vamos a poner el cobre a quemar y ¿cuántas vacas tenemos? me voy a llevar esto y os enseño un poquito lo que lo que tengo pensado hacer ahí dentro ¿vale? vale tenemos todas las vaquitas por aquí tenemos hostia he comprado 5 5 vaquitas nada más o es que una ya se ha salido 5 ¿no? pues creía que había comprado más no lo sé vale 5 sí porque el eno me da 5 así pues son 5 lo que voy a hacer es hacerle un cofrecito aquí a las vacas tener su cubito aquí metido y cuando nos den leche pues también guardarla a lo mejor y ahora sí que sí vamos a craftearle pues la presa de queso si son 5 vamos a craftear 5 y ya está no hay que craftear más porque no hay más no hay más vacas es fácil ¿no? de entender ¿no? esto así si son 5 vacas pues 5 prensa de queso y se acabó y mira y tenemos hasta de sobre y todo así que muy guay y voy a farmear madera noble y dormimos y pasamos de día que ya queda poquísimo para el día de la venta y voy a mirar también a ver si nos ha dado fresa esto que puede ser ¿eh? no todavía no nos han dado fresa y están creciendo las carambolas así que guay esto es lo que hemos ganado 4.444 joder que número más clavado ¿no? más redondo ¿no? que número más exacto que bonito es muy bonito 4.444 me gusta la verdad pasamos al día 25 va quedando menos estamos pasando un poquito más rápido porque es verdad que ya va siendo hora de ir terminando el otoño porque se está no tenemos comida entonces pues eso se hace un poco repetitivo ya que sin tener comida no podemos ir al desierto como habéis visto que casi nos mataban así que lo dicho agariciamos los animales hacemos el tema de los animales y vemos a ver lo que podemos hacer pues hemos empezado el día 27 y están las calabazas no era el día 28 que raro ¿no? si no dicen mal los cálculos son 14 días ¿no? son 14 días y y y la sacamos el día 14 nos deberían de dar el 28 ¿no? bueno la voy a dejar un día más vamos a dormir y a ver si sale alguna como lo digo alguna de estas alguna gigante y que nos dé algo más así que como vamos a dormir directamente no vamos a hacer mucho más porque he estado mirando lo de los animales y eso y tampoco no podemos farmear nada más lo he farmeado ya todo toda la madera tengo madera noble y comida como sigo sin tener pues vamos a dormir vamos a vender la gran cosecha de calabazas y a ver cuánto dinerito tenemos para empezar el invierno me gustaría hacerle una foto vamos a hacerle ahora mismo la foto a lo que viene siendo la captura de pantalla a lo que viene siendo la granjita si queréis ver lo que es la granja desde arriba pues solo os digo que metiendo en el enlace de abajo en la descripción que es el Discord que es totalmente gratuito podréis ver la captura para ver como le he liado le he dado a la carpeta que no es vale le he dado al botón que no es y eso que podéis ver la captura de pantalla y ver como como va la granjita desde arriba la verdad para que veáis bien el diseño como lo tengo planteado y todo eso y no ha salido ninguna entera ninguna gigante una pena la verdad pero bueno vamos a recoger ya no tenemos nada más así que ahora ya si que si toca lo mejor que cabe que recoge ese clinching 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 de dinero pero bueno este sonidito pues relaja mucho a vosotros lo voy a poner a cámara rápida para que se os pase un poquito más rápido y listo pues listo todo recogido y esto es lo que vamos a vender 26 normales nada más el fertilizante hace su efecto y son 83 de oro 81 de plata vamos a ganar una barbaridad de oro la verdad así que vamos a ver cuanto sacamos limpio del otoño porque eso ya si que va a ser limpio porque no no tenemos ningún gasto más bueno compraré el recolector automático ya a las vacas y así no tengo que estar recogiéndole lo que viene siendo la leche que es un poco coñazo con el cubito la verdad es un poco se hace lento la animación y todo entonces lo voy a hacer automáticamente y es lo primero que voy a comprar con todo ese dinero así que lo vamos a vender y lo que voy a comprar va a ser eso pero directamente pero sin pensármelo y después lo que vamos a hacer una vez que entre el invierno que eso ya va a ser todo en el próximo episodio todo lo que os estoy contando tanto automatizar lo de las vacas como ya terminar el mercajoja si estáis escuchando bien vamos a terminar el mercajoja pero en invierno en el primer año y vemos la cinemática final y todo eso así que en el próximo capítulo se viene un capitulazo increíble voy a conseguir uno de los tres logros que me quedan de hecho pues en el próximo episodio va a ser increíble todo vamos a voy a conseguir uno de los tres logros que me quedan voy a conseguir también ver la cinemática esa que nunca la he visto por lo menos nunca la he visto yo aquí físicamente y va a ser la primera vez así que tengo ganas y vamos allá vamos a vender vamos a pasar de día y vamos a ver qué pasa ¿no? para sin más dilación vamos allá vendemos todo todo es todo y vamos a ver cuánto dinero sacamos ahí va mega venta de calabazas he mirado el invernadero no hay nada debería de ir a mirar a la vendedora ambulante la verdad por si tuviese la fruta milenaria y comprársela ya y poderla sembrar en lo que viene siendo el invernadero y ya ir teniendo fruta milenaria por eso vamos a mirar ante esto no sé cómo de largo se habrá hecho el vídeo pero es que tenía prisa y he tenido que jugar los días un poquito más rápido de lo normal pero bueno no es lo normal siempre sabéis que intento aprovechar los días al máximo dentro del juego así que bueno no pasa nada porque hayamos jugado 4 o 5 días un poquito más rápido no ocurre absolutamente nada podría haber estado farmeando a lo mejor en la mina pero tampoco creo que me merezca la pena tengo un montón de materiales y donde yo quiero ir a farmear es en la cueva calavera y no puedo si no tengo comida porque sin comida me voy a morir literalmente y de materiales ya estáis viendo que tengo todo bastante bien hierro oro tengo bastante bien de todo excepto de de iridio pero hace falta ir a la cueva calavera vale entonces lo dicho vamos a dormir vamos a ver qué pasa hacer vuestras apuestas cuánto creéis que hemos podido sacar yo voy a decir unos 50.000 sí 50 o 60 50 voy a decir aparte de lo que tenemos vale así que ponedmelo vosotros en los comentarios antes de que veáis los resultados ponedlo vosotros en los comentarios ¿cuánto creéis que hemos podido ganar? ahí va yo digo 50 nada más de lo que viene siendo ostras hemos ganado bastante más iba a decir solo 50 de las calabazas pero hemos ganado muchísimo muchísimo más 83 calabazas de oro son 44.000 qué locura tío de de plata son 36.000 y de normales son 9.000 wow 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 todo lo que hemos vendido no sé ni qué logro hemos conseguido más alto a un logro y todo qué maldita locura no logro monocultivo tenemos 100.000 wow ahora sí que tenemos dinero pero a reventar ahora tenemos dinero a reventar mira ahora cómo se ha quedado lo que viene siendo la la granjita ya os digo en el próximo episodio voy a comprarle los calentadores también a los animales que también se los tengo que comprar si no no están contentos les voy a mejorar si puedo si tengo suficiente dinero para todo mejorarle las cabañas y así no tener que ir poniéndole la comida y y eso terminaremos mercajosa automáticamente pondremos el recolector automático de esto de la leche y eso y así no tenemos que estar nosotros recogiendo la leche y una vez que tengamos empecemos a hacer quesos el invierno no sé si va a durar un capítulo creo que haré un capítulo porque es que el invierno va a ser todo el rato buscando a ver si lo digo la la esquina prismática ahora que no me sale el nombre por favor soy medio tontito la esquina prismática entonces yo creo que va a ser solamente un capítulo y lo iré grabando en varios días yo y pondré los resúmenes de todos los farmeos que haga y a ver lo que nos encontramos vale entonces lo dicho espero que os haya gustado que os haya molado dejar el like el comentario de verdad que se agradece muchísimo si lo compartís con vuestros amigos y con gente que esté empezando a jugar pues se agradece también y que terminaremos mercajosa que no se os pase que vamos a ver la cinemática final de mercajosa en el próximo episodio sí o sí vale antes de empezar a farmear y todo eso haremos el mercajosa automatizaremos todo lo que podemos automatizar y ya está vale así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo así que chao chao chau 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 chau